Premios ATV 2021 Mejor Actriz Revelación No me importa quien vaya o de bebé, yo solo quiero decir que es una cosa Si las historias son correctas, son seres abominables y peligrosos Ay Gaby, si lo dices así se me quitan las ganas de ir Uy guácala, si es cierto, pura tierra y humedad Si claro, ellos no vienen porque deben ser tan pero tan feos como sus hijas Me costó un poco pero al final estas gallinas se dejaron atrapar Esta es de chicas superpoderosas zombies Pero que idea más tonta cuando has visto tú chicas zombies así Exacto, es original Hey, más respeto, él durmió ahí solo unos meses ¿Eh? Es que sí, que la casa es antigua Conecta Pero mi plaza no será un problema El problema no tendrá Baby ¿Qué piensas hacer? Hablar con mi papá La machota, los clientes de tu padre ¿Qué piensas hacer con ellos? ¿No? Yo diría que obliga Aún no logra hacer eso Entonces estamos perdidos Sí, van a descubrir la fiesta Y un cabello de olor a viejo ¿Qué es lo que te bañas? Más feo Porque son más viejos La guerra Claro, mis Y bien roja Para que se le noten ese cuerpo válido Ay, no hemos escogido nuestros disfraces Ya sé Iremos de zombies mutantes que vienen de otro planeta Greta La pintura debías comprarla solamente No bebertela Creo que ya te está afectando el cerebro ¿Y de qué podemos ir entonces? No creo que sea prudente No creo que sea prudente Recuerda lo que dice mamá y papá Debemos evitar partidas de ella ¡Electra! Un placer conocerte hermana Tuviste una vida muy corta Ya lo sé, venga Ustedes me acompañarán Sí, y lo querías hacer Si te parabas en esa masa Que puedes dar una cumpla No! 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 Pisingos No! Esta日